Mi nombre es José Fuentes, soy uno de los chefs nombrados por el Departamento de Estado y la Secretaria de Estado Hillary Clinton como uno de los chefs culinarios. La idea del programa es usar la cocina como una herramienta para atraer culturas y unificarnos un poco más. ¿Cómo funciona? Cuando el Departamento de Estado necesita a alguien que cocine algo especial o que vaya a hacer un evento especial para unificar culturas, entonces llama a uno de estos 80 chefs y nos nombra y nos dice, necesitamos que vayas a tal lugar. En mi caso me pidieron venir a Panamá y es un orgullo para mí estar aquí y ver las culturas y ver la unificación, ver el trabajo que está haciendo la Embajada Americana para unificar los países. Es un orgullo real estar aquí ayudando a la Embajada y al Departamento de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!